Y en ediciones anteriores de este programa ya le habíamos comentado de la situación que vive la primaria Luis Donaldo Colosio de Tlaltizapán. Y bueno, pues nuevamente el INEM promete que ahora sí construirá esta primaria. El Instituto Estatal de Infraestructura Educativa de Morelos se comprometió este miércoles a dar por fin inicio a la construcción de la nueva escuela Luis Donaldo Colosio de Santa Rosa 30 con un estudio de mecánica de suelos el próximo 22 de noviembre. En reunión celebrada en el predio donde se construirá el plantel educativo al que llegaron obligados los representantes del INEM tras la manifestación que hicieron el martes los padres de familia Racinel Radamés Castillo por parte de la institución estatal informó el compromiso y confirmó, esto fue lo que confirmó la madre de familia Cecilia Templos Tircio. Acordaron que la obra iniciará el próximo 22 de noviembre con un estudio de mecánica de suelos y posteriormente el 29 de noviembre la edificación. La primaria quedó inutilizable después del sismo del 19 de septiembre en el 2017 y el gobierno municipal de Tlaltizapán donó un predio para la reconstrucción de la escuela. Padres de familia aseguran que las propias autoridades dijeron que ya se cuenta con el recurso etiquetado para la escuela. Ya egresaron cuatro generaciones y a la fecha no han construido el plantel. En octubre pasado los padres de familia realizaron una manifestación ante la misma dependencia y les prometieron que a mediados de este mes comenzarían la obra pero no les cumplieron. ¡Qué barbaridad! Un tema al que le hemos dado seguimiento, recordará desde el sismo, aquí lo hemos hablado, usted se acuerda si nos ha seguido y si no, y si es reciente seguidor de este espacio informativo, lo dijimos desde que se empezó la reconstrucción de los planteles. Esta escuela es la única que falta y en su totalidad en esta reunión, está usted viendo las imágenes de esta reunión que nos compartieron los propios padres de familia, en donde otra vez el INEYEM dice, asegura, promete que va ya a comenzar la construcción de la escuela. Este lugar es el terreno justamente, como usted puede ver, no tiene más que pues nada, algunas piedras, algunos árboles, pero no hay nada, no hay una zanja, no hay nada construido. En la anterior ocasión, en octubre, los padres hicieron una manifestación, les dijeron que lo iban a construir, pero hasta el momento nada, los niños están estudiando de manera virtual, algunos van al plantel para recibir sus guías, sus evaluaciones, pero no es seguro, está en condiciones inadecuadas. Y mientras, ayer les decíamos también las autoridades, presumiendo que les interesa la niñez, que todo va a ir bien, que se trabaja perfectamente, etcétera, 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 etcétera. Y mientras aquí en Tlaltizapán, pues los padres ahí esperando que ya les construyan su escuela, ya está el terreno, dicen que ya está el presupuesto, y bueno, otra vez dijeron, bueno ya, el 22 de noviembre. Ahora, los padres dijeron que van a estar atentos, si no comienzan, dicen que se van a radicalizar las acciones, porque ya pasó demasiado tiempo.